¡Gracias! De nada ¡Aquí está conmigo! Bueno Vení lejos Soframasí ¡Aquí está conmigo! ¡Gracias! ¡Naggruz nezal. Siem es Aquí está ¡Gracias! Si, la gente no tiene su teléfono. Mirad que el lulo. Y aquí, la gente. Yungina, yungi Thank you for watching Sa mga Bulag Bulak, lak Bumbel Bumbel, dary Bumbel, yeah It's very nice